Ay, elegantísimo Ay, 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 qué bonita canción Una de mi época Y los pasitos de las Ortiz Eso Si estás pensando que no sufrí Que ha sido fácil vivir sin ti No te equivoques, quise morir No te equivoques, sentí morir Cuanto te amaba, no sé decir Fuiste mi aire para vivir Y sin embargo te fuiste tú Y sin embargo te fuiste tú Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir Porque te fuiste lejos de ti Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Dicurco Esta canción Pásame la chela Pásame la chelita Yo quiero tomar Salud, salud, señora Rudin Las artesitas El sabor tan amargo Me dejaste en el alma De saber tu partida Sin siquiera un adiós Y le pido al destino Una oportunidad De poder corregir Los errores pasados Y quisiera tenerte Y quisiera amarte Y sentir de tus besos Tu sabor, tu calor Y quisiera tenerte Y quisiera amarte Y decirte mi amor Cuanto, cuanto te quiero Quiero decirte mi amor Cuanto te quiero Y cuanto te quiero Cuanto te amo Báilalo, gózalo De rodillas ¡Qué salgo! Un sabor tan amargo Te dejaste en el alma, de saber tu partida, sin siquiera un adiós Y le pido al destino, una oportunidad, de poder corregir, los errores pasados Y quisiera tenerte, y quisiera amarte, y sentir de tus besos, tu sabor, tu calor Y quisiera tenerte, y quisiera amarte, y decirte mi amor, cuanto muerto te quiero Y vengan las banditas por favor, vengan las banditas Somos la agrupación Cariño Tropical